El mundo de los negocios y las inversiones le tiene fe a Colombia. Esa fue la conclusión de los empresarios que vinieron de otros países a darse cita en Medellín durante el Webflatam. La capital antioqueña y Colombia extendieron la alfombra roja para recibir a los celebrities del mundo de los negocios en la región. El interés que despierta el país en los inversionistas pasó la prueba en el Foro Económico Mundial versión América Latina. Los protagonistas dijeron por qué. Estamos apostando por Colombia y además creo que como todos los empresarios que estamos hoy día acá, estamos confiando en que significa un destino en el que hay que invertir. Y Colombia es un país, diría que nos intriga, un país que está creciendo muy bien. Tenemos confianza, Colombia es un país que va por un buen rumbo y eso para nosotros es muy respetable. Yo creo que parte del éxito de Colombia en este proceso de cambio que ha tenido es las garantías que ha ofrecido y el marco institucional que ha ofrecido a inversionistas tanto colombianos como extranjeros. Colombia porque es un país que nosotros vimos de fuera que es creciendo, está creciendo. Es un país donde los investidores tienden a venir. Estamos enamorados de Medellín, pensamos que queremos avanzar hacia Medellín para poner un centro nuevo. Colombia es un mercado para nosotros muy importante, pensamos que como ha dicho el presidente Santos, mercados con crecimientos al 3% no hay mucho. El país es centro de atención. Pues Colombia se está destacando como un país pujante. Colombia tiene una buena reputación y está creciendo bien. Ahora el mundo se dará cuenta. No todavía, estoy planeando también. Esto es otra cosa que es importante para este foro. Podemos tener una buena red, conocer a la gente, conocer al país. Así que Colombia se ve como un país muy bonito para tener un negocio. Creo que está viviendo un momento muy interesante y estamos aquí para contribuir, escuchar y aportar a oportunidades que puedan surgir en Latinoamérica. Colombia es una gran nación y para el mundo Colombia tiene muchísimo futuro, muchísimas esperanzas. Así que yo creo que es un buen mensaje para Colombia, sin duda. Tener un ambiente de confianza para nosotros inversores a largo plazo. Nosotros estamos en Colombia hace muchos años y estamos continuando a desarrollar nuestro negocio en Colombia. Colombia es tranquila ahora y con la paz ciertamente será un mejor sitio para se invertir. El buen momento que para la inversión extranjera atraviesa Colombia no es solo percepción de los empresarios. Lo respaldan las cifras del crecimiento industrial que vienen en ascenso sostenido durante el último año. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!